Somos prestadores del Hospital Central, nos convocamos reclamando que nos paguen nuestro sueldo, queremos pase a planta ya, queremos obra social, ART, queremos que nos garanticen que vamos a estar con cobertura, porque nos estamos responiendo nosotros y nuestra familia. Le pedimos al señor Gobernador que por favor nos tenga en cuenta este pedido. Muchas gracias. Gracias.